Es un duelo. Ese hombre es tuerto. A mi padre lo mataron del mismo modo. Ese es el asesino. El tuerto que mató a mi padre. ¿Pero a dónde se fue? Es él, el hombre que busco. Vaya, lo encuentro y lo vuelvo a perder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy aquí. ¿Eh? Sí, es cierto. Acérquese. He estado buscándolo. ¿Eh? Mató a mi padre y no lo niegue porque yo lo vi. Conozco esa posición. Ya recuerdo, es la posición de la estrella cruzada, ¿verdad? Sí, la aprendí con mi padre. Lo siento, chico, pero todo es parte del juego. Un juego en el que se pierde o se gana, se muere o se vive, y el que pierde muere. Es muy sencillo. Le demostraré quién ganará esta vez. Soy Sam y estoy listo para vengarme. Sam, pues ya has perdido. ¿Qué? Que perdiste. No te has dado cuenta. Parece que no conoces lo más básico, la paciencia. ¿Sabes una cosa? He tenido 108 duelos y maté 108 hombres. Todos eran muy fuertes y tenían gran fama de ser campeones de judo. Practícalo algo más y entonces lucharemos de nuevo. Aguarde aún. No estoy vencido. Aguarde aún. Muy bien, hijo. Levántate, Sam. ¡Vamos! ¡Aún no estoy vencido, padre! ¡Te lo demostraré ahora! Muy bien, hijo. ¡Levántate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguarde! Le reto a luchar conmigo. ¡Aguarde usted y verá. ¡No se vaya! ¡Aguarde! ¡Espere! ¿Te sientes mejor, hijo mío. ¿Aguien? ¿Agugic? ¿Aguien es usted? ¿Dónde estoy? ¿Aguien es usted? ¿Dónde estoy? ¡Aguarde usted! No te muevas. ¡No te muevas! ¡Aguarde, no te muevas! Hubieran dado un gran banquete contigo si yo no hubiera estado allí cerca. O quizás te hubieras congelado en la nieve y no hubieras despertado ya nunca más. ¡No! Has tenido mucha suerte porque podrías estar muerto a estas horas. Pero tengo que hallar a ese hombre. Hace mucho tiempo que le busco. Si pierdo su pista ahora no sabré cómo encontrarle. Es él. Es el hombre que mató a mi padre. Debo encontrarle y vencerle. El honor de mi padre está en entredicho. Tengo que hallar a ese hombre y vencerle. ¡Qué tonto eres! Debo encontrarle y debo hallarle. ¡Y vencerle y vencerle! Estás muy bien ya, Sam. Jane, no sé cómo agradecerles lo que hicieron ustedes por mí. No es necesario. Yo siempre he querido tener un amigo. Por aquí cerca no vive nadie y me sentía muy sola. Tú al menos tienes a tu padre, pero yo no tengo a nadie. ¿Y no te encuentras muy solo?